Amigos, muy buenas noches. Tengo dos muy buenas noticias, o tres muy buenas noticias. Ana Rosa Pérez Vázquez, la joven que aparece en esta foto, ya apareció. Así me lo han dejado saber sus familiares. Ella era de la provincia de Santi Espíritus y sus familiares me dijeron que, afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y apareció. También me han dejado saber a través de las redes que dos de los cubanos que ayer estaban reportados como desaparecidos mientras pasaban o se trasladaban a la frontera norte y que fueron detenidos en un retén en Hermosillo, México, fueron liberados y se encuentran en perfecto estado de salud. En este momento se encuentran en el camino hacia la frontera estadounidense y solamente habían sido retenidos por un retén militar. Afortunadamente, ya todo se va a resolver con ellos y pronto estarán con sus familiares reunidos aquí en los Estados Unidos. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en las noticias de TikTok, de Instagram y también en YouTube. También para que te mantengas informado de ir a tus familiares que se suscriban a mi canal de noticias. De esa manera podrán saber lo que sucede con los cubanos en Cuba y también con los cubanos en la diáspora. Saludos y bendiciones.